Pues yo se me di cuenta a los tres, cinco años, yo dije ah no, eso es lo mío. Pues Mauricio goleador, pues se hacía jugar técnicamente muy rico. Dos momentos, uno que fue en realidad un primer gol en Liga, y pues la otra pudo recibir esta noticia de ir a Inglaterra. Ir al estadio y ver el partido pues, en el enlace. Que tomen cada chance que se les presente por mínimo que sea.